Gracias por continuar con nosotros. Distémper o moquillo es una enfermedad que puede ocasionar serias afectaciones en los perros. En Sonzón se vienen incrementando los casos. Atentos a las recomendaciones para cuidar las mascotas. Información de interés en Sonzón TV Noticias. En Sonzón TV Noticias. Para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741. Celular y WhatsApp 322-606-6226. Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab. Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo. Servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia. Sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Es sumamente contagiosa y potencialmente letal, ya que ataca múltiples sistemas corporales, ocasionando una infección generalizada que es difícil de tratar de ser diagnosticada tarde. Lo primero que debes de tener presente es qué es el moquillo o el distemper canino. Es una enfermedad viral infectocontagiosa que afecta a todos nuestros perritos. Afecta principalmente a los más jóvenes o a los más gerontes o ancianos. También es importante mencionar que el moquillo afecta a tres sistemas principalmente. El sistema digestivo, el sistema respiratorio y el sistema neurológico. Por lo que se puede presentar enfermedades en cualquiera de estos sistemas o órganos que componen los sistemas y se puede estar presentando por el moquillo propiamente. El moquillo se transmite de maneras de contagio directo con algún tipo de secreción. Puede ser saliva, puede ser lágrimas, puede ser orina o incluso la sangre. Uno de los primeros síntomas del distemper canino suele ser una secreción acuosa brotando por los ojos similar al pus, seguida de fiebre, pérdida del apetito y secreción nasal clara. La mayoría de los perros desarrollan fiebre aproximadamente de tres a seis días después de la infección. Pero los síntomas iniciales dependen en gran medida de la gravedad del caso y de cómo reacciona tu mascota. Es muy importante, primero que todo, mirar si la vacuna de nuestro cachorro o nuestro peludo está vigente. Recordemos que esa vacuna tiene una vigencia de un año. Entonces, miremos si en el carnet de vacunas está vigente, si no, inmediatamente vacunarlo y tener presente que no se puede sacar a parques donde van perros extraños. No se debe juntar con cachorros o recibir visitas en nuestro hogar donde va a venir un cachorro que no sabemos su procedencia. Y muy importante también, siempre que saquemos nuestros perritos, nuestros animales al pasto, a hacer sus necesidades, a jugar, a su hora de recreo, Es muy importante que antes de ingresar a la vivienda, desinfectemos las paticas, lo desinfectemos a él por completo, para que nuestro hogar sea una fortaleza contra estas enfermedades. La forma más efectiva de proteger a los perros contra el moquillo es la vacuna. De ahí la importancia de inmunizar a las mascotas contra esta enfermedad que puede ser mortal. ¡Gracias!